Música 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 ¡Gracias! 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 Mujhkoopataheh, Tumkoopataheh, Samaykaayepal, Thamsaagaya hay, Aar ispal me, Koii nahi hai, Bas ek mein huo, Bas ek tum huo, Kuch na kaho, Kuch bhi na kaho, Kitne ghehre halke, Shamke rang hai chalke, Parbat se yon utre badal, Jaysay aachal dhalke, Kitne ghehre halke, Shamke rang hai chalke, Parbat se yon utre badal, Jaysay aachal dhalke, Aar ispal me, Koii nahi hai, Bas ek mein huo, Bas ek tum huo, Kuch na kaho, Kuch bhi na kaho, Kuch 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 na kaho, ¡Sulgi! 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 ¡Susasen! ¡Bahki! ¡Bahki! ¡Dhadkan! ¡Mehké! ¡Mehké! ¡Sham! ¡Kesáy! ¡Piglé! ¡Piglé! ¡Tanman! ¡Sulgi! ¡Sulgi! ¡Susasen! ¡Bahki! ¡Bahki! ¡Dhadkan! ¡Mehké! ¡Mehké! ¡Sham! ¡Kesáy! ¡Piglé! ¡Piglé! ¡Tanman! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Pal! ¡Mehké! 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 ¡Sham! ¡Sham! ¡Kesáy! ¡Bas ¡Ek! ¡Mehké! ¡Mehké! ¡Bas ¡Ek! ¡Tum! ¡Hoo! ¡Kuchh na ¡Kahó! ¡Kuchh bhe na ¡Kahó! ¡Kya ¡Kahena! ¡Kya ¡Sunna! ¡Hé! ¡Mujhké! ¡Mujhké! ¡Patá! ¡Tumké! ¡Patá! ¡Hé! ¡Kohi! ¡Patá! ¡Mujhké! ¡Bas ¡Ek! ¡Mujhké! ¡Kohi Nٌ Hooo! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.